Música He revisado el pasado, todo mal que me he portado He sido un cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado, no amaré este potro Más no me dejamos Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Al pese de ver, no importa el motivo Por eso le gusto, grito por las damas Y por los amigos Así como don Gavino, no me he tenido razones He sido un millón, de mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay revoluciones Música Pero que tanto es tantito, cuando nunca te vino Un sincero abrazo Para mis amigos, cuando no hay dinero Y el requerido Sea agradecido No tengo necesidades, pero ni a la vista De mi corazón, no las cantidades De arriba yo hago, yo nunca me trajo Esa no hay dinero, esa no es mi clase Ahora que aquí estoy caño Se me viene el pensamiento De los que te fueron Y el que me quisieron Ay, mi todo un grado Y mi ropa al cielo Y vos recuerdo Ay, mi todo un grado Ay, mi todo un grado